Este gobierno fortifica su promesa de llevar educación de calidad a cada rincón del país. La agenda presidencial de esta semana inicia en Asua, donde 1,781 alumnos podrán forjar un mejor futuro gracias al nuevo centro regional de la UAS que entregó al presidente Abinader. Ya suman seis las construidas por el actual gobierno. En otro orden, durante una entrevista con BBC Hard Talk, el jefe de Estado reafirmó su compromiso con la seguridad y la soberanía del país. Asimismo, el presidente invitó a Elon Musk a visitar a la República Dominicana para explorar oportunidades tecnológicas tras el famoso emprendedor catalogar como Interesante la Iniciativa de la Verja Perimetral Inteligente entre esta nación y Haití. Para continuar protegiendo los derechos adquiridos de los nuestros, el mandatario entregó 3,004 títulos de propiedad en Jaina Mosa. Con esta cifra, se completan los 88,000 títulos de propiedad entregados hasta la fecha. Esta semana, también se destacan las obras de infraestructuras que continuó entregando el gobernante, tales como el remozado hospital materno Doctora Evangelina Rodríguez y el moderno pabellón oncopediátrico Uniendo Voluntades. Pero, además, la excelente labor del presidente es reconocida, y es que en la inauguración del Parque Empresarial Las Colmenas, Pelco, el empresario José Mayen expresó su confianza en el presidente por el manejo de la política monetaria. Durante la semanal, el dignatario expresó que las alianzas público-privadas son una herramienta para el desarrollo. La agenda continuó con los actos conmemorativos por el 180 aniversario de la Batalla del 19 de marzo. También se presentó el nuevo reglamento de aplicación de la Ley 340-06, que aportará mayor eficiencia y controles a las contrataciones públicas. Finalmente, el presidente Abinader asistió a misa en solidaridad con los familiares de las víctimas por incendio en el Carnaval de Salcedo. Hasta aquí nuestro resumen.